Afortunadamente, México es un país con muchos recursos naturales, con muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Y vivimos en una circunstancia también muy favorable. ¿Cómo se va a consolidar económicamente América del Norte con relación al avance de otras regiones, de Asia, por ejemplo? ¿Cómo se consolida esta región? Pues con México, con nuestro país. México es la bujía para el desarrollo, para el crecimiento económico de América del Norte. Si no es por México, ¿qué va a seguir sucediendo?, ¿cómo se debe de visualizar el futuro de la economía mundial?, pues va a seguir creciendo la presencia económica de Asia, en particular de China, y va a seguir cayendo la participación económica en América del Norte, en particular en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se consolida económicamente la región? Con México. ¿Qué es lo que tiene México? Que no tienen los otros dos países que son nuestros socios económicos y comerciales. México tiene una fuerza de trabajo.